Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te llama Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te clama Eres linda y muy sincera Y por eso yo quisiera Que tú fueras para mí Yo quiero ser para ti Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te llama Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te llama Anda Ay, ay, ay Mi corazón a ti te llama Ay, ay, ay Mi corazón a ti te llama Ay, ay, ay Mi corazón a ti te llama Si tú sabes que te quiero Si tú sabes que me encanta Mi corazón a ti te llama Con ese lindo tumbao Que tú tienes cuando bailas Mi corazón a ti te llama Como un árbol sin brisa Si no te tengo no soy nada Mi corazón a ti te llama Acércate Pero ven y prueba lo que te hace falta Ja, ja Y con ustedes El maestro Eddy Palmieri Palmieri Así se toca Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.